Buenas noches, bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche el relato se intitula El Edificio de la Cárcel de Belén. El caserón, que fue conocido con el nombre de Cárcel General de Belén, históricamente pertenece a la época virreinal. En él se podía observar una arquitectura demasiado hermosa. Sin embargo, durante la década que va de 1850 a 1860, su fachada principal, aunque muy dañada, aparecía enclavada en sus dos garitones y se mostraban algunas columnas que nacían desde la base para llegar a encontrarse con un arquitrave, en donde se observa escrito en alto relieve Cárcel Municipal, misma que al encontrarse en funcionamiento, representaba como condiciones higiénicas tan solo el uso de desinfectantes. Aunado a ello, se presentaba el propio desaseo de los internos, que al fusionarse, propiciaba que se generalizaran los males endémicos. También, en el momento histórico en comento, existía una placa construida con azulejos, en donde se puede leer la siguiente leyenda. Gobernando en esta nueva España, el excelentísimo señor Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, como virrey y capitán general de ella, se acabó esta casa en el año de 1686. El caserón era parte del convento de Belén de las Mochas y se encontraban dentro de su composición siete patios y de ellos sobresale uno, denominado el principal. En este se encontraba una fuente tallada con gran delicadeza y al centro de la misma se podía contemplar un enorme mascarón, labrado en piedra, del cual escurría el agua a través de la bocaza y finalmente se adornaba toda esa belleza con cientos de azulejos de múltiples colores. Y fue en este patio en donde nació la leyenda de la Ahogada, de acuerdo a la cual se dice que en la fuente murió una mujer ahogada por un castigo de Dios, ya que ella no cumplía con los sacramentos, mandamientos y demás leyes divinas por convicción, ni en su totalidad. Y ello fue la causa por la cual su muerte fue considerada justicia divina. Poco después de la muerte, el patio llegó a tener una gran importancia, pues aseguraba que en este se aparecía el fantasma de la Ahogada y al convertirse este edificio en prisión, la leyenda continuó hasta llegar a los presos y algunos de ellos aseguraban haber visto el fantasma. Además, existía en el centro del patio una amplia escalera que conducía a un corredor que desembocaba a la entrada de dos salones. El patio que seguía el principal estaba integrado por salones que se utilizaron como dormitorios en el convento. También, y de manera lógica, en este edificio se encontraba la iglesia de Belén de las Mochas y fue precisamente en ella a donde llegó a residir la virgen que fue venerada primeramente en el convento de la Merced y al desaparecer este, la virgen fue trasladada a la iglesia de San Pablo para finalmente llegar a Belén. La descripción que se ha presentado hasta este momento perteneció a la primera parte del inmueble que más tarde se convertiría en la cárcel general de Belén que primero se utilizó como cárcel municipal y debido a los grandes problemas económicos no se pudo retener la casa de las recogidas y como consecuencia el Estado se vio obligado a cerrar sus puertas y con ello a extinguir el convento. Al dejar de funcionar el convento el gobierno decidió utilizar las instalaciones del inmueble como cárcel haciendo desde luego algunas modificaciones que prácticamente aniquilaron la arquitectura colonial. Ya funcionando como prisión se tomó la decisión de construir el Palacio de Justicia que se integró de tres piezas y dos patios además de existir una pieza para cada juzgado que comunicaba directamente con la cárcel y se creó con la idea de llevar a cabo de manera rápida y segura la declaración de los reos y todo tipo de dirigencias. Los juzgados antes de la construcción del Palacio de Justicia se encontraban frente a la cárcel en la segunda planta. Al poniente del Palacio de Justicia se levantó otro edificio que servía como salón de juzgados. Dicha obra fue encomendada al ingeniero Tomás Cordero. Para finalizar se encontraban los sótanos que en esencia eran cuartos sin ventilación insalubres y oscuros a donde los presos eran atormentados inquisitorialmente y las bartolinas que representaban las mismas condiciones. Cuando un preso era sentenciado a pena de muerte se le ejecutaba en un solar ubicado a espaldas de la prisión llamado Palacio del Jardín y recibía ese nombre porque justo al centro se encontraba un árbol y una pared que servía para llevar a cabo el fusilamiento. En la actualidad este lugar recibe el nombre de Avenida de los Niños Héroes. Con la traslación de los presos de la exacordada a Belén esta cárcel nació con una población de 714 internos y con ello se presentaba a poner en práctica la reforma penitenciaria que correspondía al sistema filadélfico. Según lo había establecido el reglamento creado por la comisión sin embargo los problemas los problemas para la integración del sistema aparecieron muy rápido ya que en agosto de 1863 cuando apenas habían transcurrido siete meses de iniciar a sus labores la secretaría del ayuntamiento que dirigía don Manuel Avilés envió un oficio al regidor comisionado de cárceles don Felipe Robledo indicándole que solicite al alcaide de la cárcel de Belén don José Zamora que no se les dé comida a los reos que de sus casas les lleven sus familiares. Esta medida se solicita porque el ayuntamiento ha notado que el gasto de alimentos es excesivo y con ello comenzó la debacle de un sistema que nunca inició. Si te interesa el tema consulta lo completo en Belén por dentro y por fuera de Guillermo Mellado el editorial Botas 1959 gracias si te gustó regálanos un like comenta en el canal y comparte hasta la próxima men Gracias.